Al comienzo hablábamos de que es el mundo el que está convulsionado. Este viernes asesinaron a Shinzo Abe. Boris Johnson tuvo que dimitir. Está todo muy, muy patas para arriba. Las protestas políticas en Italia avanzan y crecen. Las protestas por las leyes, se puede decir, por lo que le están haciendo a la agricultura en Holanda y hasta en Alemania, lo que le están haciendo a la gente en Alemania con respecto al uso de la energía, lo que sucedió esta semana también en Francia, cuando Francia toma el control completo, estatiza a la principal empresa de energía francesa. Lo que estamos viendo es realmente complicado, pero vamos a los puntos principales que señalaste y quizá uno que es muy doloroso por la puerta que abre, porque vamos al cuento oficial. El cuento oficial es que un hombre preparó una arma casera y le llegó al ex primer ministro japonés por la espalda y lo asesinó. Estamos hablando de Abe. Abe no es el político tradicional japonés. Este es un hombre con una visión del mundo, una visión muy clara de su situación. Es un hombre que entendió y quiso buscar hasta un espacio de comunicación con China y cuando vio que China no quería eso, se le confrontó. ¿Por qué? Porque él entendió hacia dónde estaba yendo Xi Jinping, hacia dónde estaba yendo el Partido Comunista y decidió confrontarlo. Abe hizo extraordinarios nexos con el presidente Trump. Abe demostró una visión del mundo muy especial. Una visión del gobierno conservador, un gobierno buscando desarrollo serio y estimulando a la nación y levantando banderas importantes del nacionalismo. Al levantar esas banderas tan importantes de lo que significa Japón como nación, se revivieron hasta viejos problemas que existían con las islas que tiene Japón en disputa tanto con China como con Rusia. Todo eso fue calentando un espacio político en su tiempo. Abe tuvo que renunciar por problemas de salud, pero eso no lo alejó del trabajo político. Y ahorita que se acercaba la campaña para el Senado, él estaba haciendo un gran trabajo, levantando las mismas banderas que sostenía cuando era primer ministro de Japón. Al adjudicar esta situación al loco que preparó un arma y le disparó, sí, eso va a ser el cuento oficial. Pero aquí, en este momento, en lo que estamos viviendo, bajo la amenaza constante de China contra Taiwán, lo que estamos viviendo con todo lo que está sucediendo en el eje que siempre hemos hablado de este matrimonio que la guerra terminó de brindar de Rusia y China, es un asunto muy, muy delicado. Aunque hubiese estado exento de cualquier trama oculta, pone una tensión y genera un ruido particular dentro de este esquema. Y ese ruido grita con fuerza Taiwán. Entonces, es una situación realmente muy, muy delicada el hecho de que haya sido asesinado ese hombre. Ahora, vámonos a Londres. Aquí hay que separar esto y colocarlo desde un punto muy especial, porque vamos a lo que es Boris Johnson y su camarilla, a su estructura más cercana. Y vamos a encontrar una cosa que es muy difícil, que tiene paralelos históricos, donde podemos chocar con mucha gente, pero quiero colocar una serie de ejemplos para poder entender lo que es un comportamiento que fue aceptado y un comportamiento que no es aceptado en nuestro tiempo. Lo que es la importancia de la forma y el fondo para poder llevar a cada una de estos tipos de situaciones. Lo que está poniéndole fin al gobierno de Boris Johnson es su irresponsabilidad personal. Es no entender qué es lo que tú representas como primer ministro de un país. Qué es lo que tú representas como político. Qué es lo que tú representas como político del partido conservador de ese país. Qué es lo que tú representas y lo que debe de sentir la población en ti. Cuando hace bastante más, ya para 50 años, más de 50 años, cuando Kennedy gobernó al fallecer, al ser asesinado, Lyndon Johnson se reúne con los periodistas y entre las cosas que le piden a los periodistas, le pido a ustedes que por favor sean igual de cautos y respeten, me tengan a mí el mismo respeto, es decir, hagan silencio sobre lo que ocurre dentro de la Casa Blanca en nuestra vida personal, lo que se hace, como le tenían a Jack, como le tenían a John Fitzgerald Kennedy. ¿Por qué? Porque todos sabemos las aventuras que vivía Kennedy y todos sabemos de las fiestas que hacía Lyndon Johnson en la Casa Blanca. Eso en algún momento debilitó las presidencias de ellos. Eran otros tiempos. No existía el internet, no existía el juicio banal de la sociedad y había hasta un poco de cuidar la forma por parte de la estructura. En el caso de Boris Johnson, Boris Johnson hizo fiestas, teniendo al país sometido bajo el cierre por el COVID. Eso simplemente le costó el gobierno, el comportamiento irresponsable de esa persona. ¿Verdad que estamos citando aquellos comportamientos igual de irresponsables? Pero el comportamiento irresponsable de Boris Johnson ahorita fue absolutamente imperdonable porque a la sociedad completa la tenías aplastada, encerrada bajo los esquemas del encierro que causó el COVID. En lo particular, el daño hecho es tan increíblemente profundo que estamos hablando de un gobierno que llegó electo con la votación más alta en los treinta y pico de años, cuarenta y pico de años para un gobierno conservador. Una cosa que rompió récord. Ningún partido había obtenido tanto. La tranquilidad que ha podido sobrevivir a tantos embates borrillosos en estos últimos meses, después de los escándalos de esta fiesta, ha sido por el gran piso que tienen los conservadores por aquella elección que rompió récords y llevó tantos miembros al Congreso. Es tanto el hecho que muchos nos queremos refugiar en que hay por fin una reacción social por la agenda progresista, por cada hora de estas cosas que tanto daño estaban haciendo. Lo cierto es que la factura que se le está pasando en específico a Johnson es por su comportamiento personal. ¿Qué están haciendo estos hombres? ¿Con qué responsabilidad tiene la sociedad de ir aupando a hombres que ya vienen con un problema que es alto reconocido? En el caso de Boris Johnson, desde sus tiempos como periodista, era un hombre realmente inestable como tal. En sus tiempos como alcalde de Londres fue un hombre increíblemente escandaloso, protagonizó todo tipo de escándalos. Y de repente, por haber tomado una bandera que en su momento es correcta, que es la bandera del Brexit, logra ese triunfo electoral que lo lleva al cargo de primer ministro y ni siquiera acomete el Brexit, de verdad. Más bien está todo el Reino Unido bastante golpeado frente a esa realidad porque no se lograron hacer las metas estipuladas, pateadas por el propio equipo de trabajo de Johnson. Pero lo que le está cobrando la población son las fiestas. Entonces, ahí hay que analizar tantas cosas a la vez desde el comportamiento banal del personaje hasta el comportamiento banal de la misma población. Porque la exigencia no está yendo hacia lo que importa, no está yendo hacia el daño hecho frente a la promesa electoral de verdad que te llevó hacia las posiciones de gobierno. No está yendo hacia donde debería preocuparse una nación frente al problema gigantesco que se está viviendo en el mundo. Es grave esa situación porque nos demuestra que nuestras sociedades y nuestra dirigencia tienen una total desconexión por lo que está sucediendo y es como si los gobiernos no estuviesen dentro de las ondas de las estructuras de ese partido, porque el gobierno de Johnson no ha estado para nada dentro de lo que es la estructura del Partido Conservador británico y la propia acción de la sociedad después de que le dio ese voto de confianza tan grande no encuentra hoy dentro de toda la estructura de los miembros dirigentes del Partido Conservador algo que lo pueda llevar a buen puerto esta legislatura de gobierno. De verdad es un problema que es muy complicado de entender porque deja solo una enseñanza al final. tenemos una serie de líderes cargados de mediocridad y tenemos una gran carga social llena de una gran cantidad de la población llena de una banalidad y un infantilismo realmente preocupante. Si la gente empieza a entender de verdad el problema y si por lo menos uno hubiese dentro de las protestas de este tipo protestas como lo que está sucediendo en Holanda que están entendiendo lo que estás haciendo es generarme hambre lo que estás haciendo es destruir el campo lo que estás haciendo es hacernos dependientes del extranjero lo que estás haciendo es someternos a un mañana de comida sintética cuando esas protestas tienen ese fondo cuando esas protestas tienen ese sentido y ese mensaje si se entiende lo que sucede pero cuando la quejas porque tú hiciste una fiesta por más que haya sido increíblemente humillante por el hecho de que tenías al resto del país encerrado y que abusaste y que tu persona simplemente no respetó ninguno de los símbolos de lo que debería de ser un primer ministro el asunto es más grave por eso la sociedad tiene que entender que el problema que nosotros vivimos es grave igual que allá lo vemos entonces en nuestro continente lo vemos específicamente en Venezuela donde pusieron al país a pelear por pollito y papel toalé no por libertad y fueron tantos años de una pelea sin el objetivo real sin entender a profundidad el problema que generas países absolutamente desarmados ¿cómo es posible que hoy estemos hablando de un Reino Unido en esa situación? es eso es esa combinación donde se elevó la mediocridad a la dirigencia de gobierno de una sociedad increíblemente irresponsable lo que estaban esperando lo que estaban esperando a la dirigencia